Y Soldano no es 9. Ni Teve. Ni Teve tampoco. ¿Soldano no es 9? Plantel de boca que Renato dice que está mal armado. No, no, no. No pongas en mi boca cosas que yo dije, los refuerzos que fue a buscar. Y tiene más arquero. Bufarín y Jara. ¿Cuántos trajo de los que fue a buscar? Bufarín y Jara. Dale. Te pregunto. Este cuando se termine el mercado es un problema. Es un problema. En junio se van los dos afuera. Mirá que yo el rojo no sé por qué, no soy hincha independiente, pero me tengo un afecto. Le tengo un afecto independiente. Le tengo una, le tengo, le tengo, lo quiero. Me enamoré de Independiente. Te trató muy bien la gente. Me enamoré. ¿Andrada Rossi estaría en Independiente? ¿Cómo no? Rossi era el que quería. Bueno, pero ¿por qué lo estás comparando con Independiente? Cualquiera de esos puede jugar. ¿Pero por qué lo estás comparando con Independiente que se le fueron 12 jugadores? No, no, pero aparte. No, pero vos estás equivocado. Porque yo lo que digo es que encaró negociaciones que no pudo terminar. Dos. Y que los refuerzos que fue a buscar en sus clubes eran suplentes, muchachos. Tiene que ver qué nombrar. Pero Renato, cuando vos tenés dos equipos así. Pulpo González era suplente, le guste o no le guste. Javi García era suplente, le guste o no le guste. Cuando vos tenés dos equipos así. Te pones a la pesca. Si te podés agarrar algo que un buen negocio viene. Y si no, Manasur. Bueno, usted alguna vez estuvo a la pesca. Y mira cómo le rinde, y mira cómo le rinde. Dorado. No le rinde, son chacados, no rinde. Voy a armar el equipo suplente de Boca y me van a decir ustedes si ese equipo no sale entre los cinco primeros del campeonato. Pero no tenga duda. Rossi, Jara, Zambrano, Ávila, más. Villa, Pulpo González, Paul Fernández. O Capaldo, Capaldo. Está bien, pero, perdón, Capaldo. Mirá, tiene otro más ahí, Capaldo, Maroni. Ay, me nota que ya ponemos a Cardona de titular. Claro. Ávila y Zárate. Díganme si este Boca suplente no pelea el campeón. ¿Te corres un poquito? Ahora hablo yo, ahora hablo yo. ¿Te corres un poquito? Te corres. El Consejo de Fútbol Este trajo a González y a Cardona de todos esos jugadores. No, dale, y Paul Fernández. Zambrano, Paul Fernández. ¿Y Paul Fernández? No sean buenos. Estás en la televisión, Renato. ¿Quién nos trajo a tus jugadores suplentes en este mercado? Renato, ¿vos sos consciente de que está saliendo en la televisión lo que estás diciendo? Sí, no, no sé. No me subestime, Marisol. Entonces, no te estoy subestimando. Podés hablar, lo corres a mi amigo Sotile, que le decís que se corra. No, no, no. Al pollo también que se corra. En este mercado de este Boca va a buscar oportunidades. Sí, está Bravucón. Porque evidentemente no tiene necesidades. Muchachos, no se enojen, no se enojen. Y salgamos de esto que ya le hicimos ayer y el otro día. Ahora, lo último que voy a decir, si me permiten, es que cuando yo veo a Boca, uno de los más grandes del mundo, para mí va a comprar jugadores estrella. No va a la pesca, ¿eh? O sea, a la pesca van los equipos chiquitos. A los equipos chiquitos. A los equipos chiquitos.